¡Suscríbete al canal! ...dos vainas de vainilla bourbon, esto para la crema, para elaborar lo que sea la guarnición y el emplatado acabado, nos harán falta manzanas semi-smith y un poco de jugo de limón para que no se oxide esa manzana. Bueno, para empezar vamos a raspar las vainas de vainilla. Las cortamos por la mitad con mucho cuidado, ya que dentro es donde está la parte aromática, las semillas, que es lo que nos da este gusto de vainilla tan familiar. Esta es una vainilla bourbon, es un tipo, es una especie de vainilla, es quizá la más común. Luego hay varios tipos, como la taití, la taitidense es índica, etcétera, pero esta es la que nos es más familiar y para este postre nos va a ir muy bien. Lo que hago ahora es rascar, ¿veis? Las vainas, para sacar toda la pulpa de la vaina, ¿vale? Y lo voy echando en este cazo, ¿vale? De las dos vainas, para que tenga mucho, mucho aroma, mucho gusto. De hecho esto es una crema, una crema de la gana particular, ya que la crema de la gana tendría una infusión de canela y limón. Y en este caso la hemos preparado con vainilla. También ponemos las vainas, dejamos caer la pulpa, ponemos la leche y la nata que ya tenemos pesada y ahora la dejaremos calentar hasta que haya ebullición. Vamos al fuego y la dejamos aquí. Muy bien, la nata ya nos ha llevado a la ebullición. junto con las vainillas, con tal de que también se infusionen y la nata se aromatice con la vainilla. Bien, lo reservamos un minutito y aquí tenemos las yemas separadas que vamos a mezclar con el azúcar, ¿vale? A la vez que vamos batiendo un poco de conjunto. Y sin parar de remover, lo que haremos ahora será ir incorporando esta nata aún caliente. A la yema y el azúcar, para que así se disuelva el azúcar y empiece una pequeña cocción en la nata. Muy bien, una vez pasados estos dos minutos de difusión, con la crema junto con las yemas, la vainilla y el azúcar, lo que haremos ahora será colar esta mezcla con el chino. A la vez que mezclamos, para que salgan las pepitas de la vainilla, los puntos negros. Una vez lo tenemos colado, lo que queremos será pasarlo en la jarra, donde repartiremos esta mezcla en estos vasitos. Como podéis ver, no es una crema catalana tradicional, porque la crema catalana se hace con harina de maíz. Se cuaja con una mezcla de harina de maíz o harina normal. Es más bien una crema de pastelera, ¿no? Y esto es una crema, digamos una crema inglesa, que se cuaja en el horno a baja temperatura. Con lo cual prescindimos de la fécula. Es un poco más ligera, a mi entender. Más amable, digamos. Y en cuanto a textura es más fina, es más lisa. Bien. Ponemos las cremitas en el horno, que ya está precalentado. Y lo dejaremos cocer unos 45 minutos a 85 grados. Bien. Aquí tenemos ya una crema que acaba de salir del horno. La hemos dejado enfriar como mínimo un par de horas, para que se estabilice y se ponga un poco más sólida. Lo que haremos ahora será desenmoldarla, pasando con una puntilla, siguiendo el borde del molde. Y haciendo un agujero debajo, para que entre el aire y salga limpia. Lleamos un poco y tenemos la crema ya desenmoldada y bien cocida. Ponemos la vuelta. Lo que queremos ahora será caramelizarla. La podemos caramelizar de muchas maneras. Puede ser con un soplete. Puede ser con una plancha caliente. Con una plancha caliente también eléctrica. Como más nos guste. Extendemos bien el azúcar. Y la quemamos. Y aquí lo que tengo son unas láminas de manzana deshidratada, finas, para poder clavarlas y que se aguanten en la crema. Es un poco dar la referencia de uno de los aromas o sabores que componen este postre. A la vez que visual, también, digamos que da una textura interesante al conjunto. Esto lo podemos hacer, a ver, lo podemos hacer en casa, dejando deshidratar láminas de manzana. Previamente escaldadas con un poco de almíbar y zumo de limón, para que no se chiquen. A una temperatura de unos 100 grados durante unas dos horas, más o menos. También depende mucho del horno y del tiempo que pongamos, ¿no? Ahora lo que haremos será cortarnos un poco unos... Unos taquitos de esta manzana, que nos van a servir para aguantar el helado, que podemos también poner o no poner. Aquí en medio. Un grande soporte, ¿eh? Y, a la vez, vamos a hacer un zumo licuado al momento de la manzana, que le va muy bien a esta crema, ya que tiene bastante proporción de grasa. Y la manzana verde, la grana y desgrasa mucho, tiene mucha acidez. Bien, y ahora, licuamos. Y dejamos caer un poco de zumo de limón, para que no se oxide. Lo ponemos en una jarrita. Y hacemos una quenel de helado, en este caso de canela. Puede ser de cualquier otra cosa, lo recomiendo de canela, porque así tenemos una referencia al gusto de la crema de rana, que es ese gusto de canela, ese limón cítrico que viene rentado con la blanda de la manzana. Y este plato lo acabamos con unas vainas de vainilla secas, también. He hecho lo mismo que he hecho con la manzana, dejarla deshidratar unas dos horas con el horno a baja temperatura, habiendo prescalado ya la vaina de vainilla con una amigas, también. Y esto nos llega así a la mesa, y servimos al momento este jugo de manzana verde, que acaba de refrescar este plato tan interesante. Argelmento, ahora ya se llama la clavidad de la crema de rana, que acaba de refrescar esteño en un corto tan interesante. Lo he hecho lo que he hecho con la clavidad de la crema de rana. Especialmente aparece en una clavidad de la crema de rana, y que acaba de refrescar este grato tan interesante. Lo he hecho con la nota de la crema de rana. que es muy difícil de gerar la crema de rana. Gracias.